Todo un mundo lo vigila, marcado por una vida de éxito, eficaz en la comunicación, con el dinero suficiente, íntegro hasta la médula y nada servil, vuelve a los reflectores, se divierte, va como independiente a la presidencia, y lo es. ¿Desde cuándo se sueña, presidente? Desde que era joven. ¿Algún comportamiento inadecuado desde entonces? ¿Inadecuado? Bueno, fui rebelde, muy rebelde desde muy escuincle. ¿Síndrome del padre ausente? No, nunca. ¿No sintió que el mundo lo vigilaba? Admiraba yo mucho la postura de mi padre, eran tiempos en donde ser disruptivo no era la moda. ¿La figura de su padre lo sobrepasó? Nunca. ¿Él hoy votaría por usted? Seguramente que sí. ¿Se divierte? Muchísimo. ¿Será divertido ser presidente? Será, creo, muy problemático ser presidente. ¿Está jugando? Nunca. ¿Se siente solo? A veces. ¿Ahora mismo se está sintiendo solo? Nunca, siempre me acompaña mi esposa. ¿Aburrido? No. ¿No se aburre desde que no está en la tele? Cambiaron mis tiempos y las formas en las que dedico mi vida, mi trabajo, pero no, es otra dinámica. Vamos a detenernos. ¿Hay vacío emocional sin los reflectores? Hay reflectores. Siga viéndolos. Y sí, cuando no los hay, se siente un extraño. ¿En verdad piensa que por ser conocido puede ser presidente? Pienso que ayuda. ¿Pensará que con facilidad de palabra se llega a la presidencia? Es parte también una ayuda, pero no es todo. ¿Qué habilidad específica es suya? Creo que soy gente de la gente. Aquí entre nos, ¿cuál es la diferencia entre democracia deliberativa y participativa? Mira, la segunda es la que yo espero detonar en un país que se le llama hasta ahora la dictadura perfecta. ¿Usted diría que consulta antes de decidir una acción? A veces sí. ¿Cuál es la mayor de sus virtudes como político? Como político no creo tener ninguna... ¿Es líder? Sí he sido líder. ¿Se divierte, don Pedro? Sí, me divierte mucho mi desempeño. ¿Está jugando? No. ¿Para qué se está promoviendo? Para llegar a ser presidente. ¿Le gusta el dinero? Sí. ¿Usted, comunicador eficaz? Soy un comunicador eficaz y lo fui en función de mis pretensiones de eficacia. ¿Eficaz o suele decir lo que la gente quiere escuchar? De ninguna manera. ¿Manipulador? No me considero así. ¿Conservador? No, no soy bastante liberal. ¿Sí al aborto? Sí, bajo condiciones primero de una atención a la madre para que si no quiere al hijo lo ceda en adopción. ¿Sí a la poligamia? No. ¿Matrimonio y adopción a los homosexuales? Sí. ¿Por cierto que es agresivo? No sé qué representa esto que me dices, pero soy rápido en contestar, sí. ¿De mecha corta? De mecha ausente. ¿Arrebatado? A veces. ¿Humberto Moreira es más arrebatado que usted? Humberto Moreira es un pillo. ¿Sostiene sus dichos? Hasta la muerte. ¿Llegarán a acuerdos? No, eso es con base a ley y a tribunales. ¿No le enoja el cinismo de los políticos de ahora? Me pone verde. Y no de partido político. ¿Miente? No. ¿Y aprendió a mentir sin que nadie se dé cuenta? No. La mentira siempre es la mentira. ¿Ahora mismo está mintiendo? No, de ninguna manera. ¿Ser candidato ciudadano es aprovechar el oficio para conseguir prebendas? No, yo no necesito prebendas, yo he tenido una vida de éxito. ¿Nunca ha ido por ahí diciendo que es influyente? No. ¿Ni negociando su figura por espacios mediáticos? Nunca he dado el charolazo, ni me ha gustado tenerlo. ¿No se ha vendido como consultor y asesor de políticos? De ninguna manera. ¿Ni manejo de medios? No. ¿Ni que es periodista? Nunca. O sea, te digo, yo dar el charolazo y decir, soy periodista, ábrame la puerta, de ninguna manera. ¿Y es periodista? Pienso que en la ortodoxia no, o por lo menos es lo que dicen mis compañeros. ¿Recuerda quién dijo los cínicos no sirven para el oficio de periodista? No, no lo recuerdo. ¿Los cínicos sí sirven para la política? Parece que se ha empleado a muchos de ellos. Por cierto, ¿usted sí cree en el gremio periodístico? Yo pienso que no sabemos hacer gremios. No somos aglutinadores los mexicanos. Andamos cada quien por nuestro lado. ¿Nunca ha sido instrumento del servicio gubernamental? Nunca. ¿Diría que les fue crítico? Fui muy incómodo. ¿Con Salinas? Con Salinas. Pregúntale a Raúl. ¿Es su amigo? De ninguna manera. ¿Tendrá su voto garantizado? ¿El de él hacia mí? Primero estaría muerto que votar por mí. Por cierto, ¿cada cuándo se sienta a comer con los políticos? Nunca saldré en un Periscope de Xochitl Galvez. Ya he conversado con Osorio Chong. ¿Osorio Chong? ¿Quién es? No es su amigo. ¿Osorio Chong? Yo no tengo amigos en la política. ¿Usted periodista extorsionador? Nunca. ¿Oportunista? No, tampoco. ¿Nunca lo ha sido? Nunca. ¿Ahora no lo está haciendo? ¿Oportunismo? Yo pienso que todo el mundo busca una oportunidad. De hecho, pretender ser candidato es buscar una oportunidad. Por cierto, ¿ya tiene su 3 de 3? No. Todavía no. La ley todavía no me lo pide. ¿Cuánto dinero tiene? Mucho. Para mí, para mis estándares, mucho más de lo que pude haber imaginado. ¿Esa es la pregunta de los 64 mil? No. No, simplemente la he hecho con trabajo. ¿Necesita dinero? No. ¿Cuántas casas tiene? Tres. Falta que nos diga que es un líder con ideas. Tengo muchas. ¿El país resiste otros seis años de improvisación? De ninguna manera. Ese es justamente el tema. El país ya no aguanta más. ¿De impunidad? El sistema ha muerto. ¿A qué juega, don Pedro? Juego a vivir intensamente y a servir lo más que pueda. ¿A mayor exposición, mayor entrada de dinero? No pienso en eso. ¿Qué quiere negociar? No, negociar nada. ¿Cuántos votos piensa obtener? Los suficientes para ganar. ¿Ese capital a quién se lo piensa ofrecer? Al pueblo, a la gente. ¿Margarita o Rafael Moreno? Ninguno de los dos. ¿En serio se ve como presidente? ¿En serio? Me veo como presidente. ¿Para qué? Para cambiar a un sistema que ya no funciona. ¿Quién le paga? ¿Paga? Hace mucho que no escuchaba yo esa palabra. ¿Quién lo comprará? No tengo precio. ¿Cuál es la idea más creativa que tiene para acabar con la desigualdad? Reformar a la economía. ¿Diez años de cárcel por robar un reloj? Eso fue lo que determinó la ley. ¿Quién me robó? El mosco. Un reloj y un teléfono celular. ¿Cuántos años serían entonces por desviar recursos públicos? Pienso que lo suficiente es para arrepentirse. Y sobre todo, para regresar lo robado. ¿Imaginarse un México sin corrupción? Por supuesto que sí. ¿Usted se lo cree? Me lo tengo que creer para tratar de realizarlo. ¿Quién le ha dicho, don Pedro, que tiene empatía con la gente? La gente. He sido un hombre de rating. Seamos serios. ¿Normalizar los escándalos de corrupción a qué político favorece? Normalizar los escándalos de corrupción. Un escándalo no se normaliza y la corrupción tampoco. ¿Ganan la presidencia de hoy normalizando los escándalos de corrupción? La presidencia de hoy ya no gana con nada. Por cierto, ¿no será usted candidato para conseguir fuero? No necesito fuero. ¿No quiere aquí aprovechar y decir que meterá a la cárcel a Peña Nieto? Sería una extraordinaria idea. ¿Lo hará? Si hay con qué, sí. ¿Qué ofrece hacer con él si llega a la presidencia? Justicia. Hoy, 2 de abril, ¿qué equipo lo acompaña? Ciudadanos. De todo el país. ¿Ya tiene gabinete? 80%. ¿Quién será su procurador? Nada de lo que ves en el mercado. ¿Está jugando, don Pedro? No. ¿Dice que enfrentará el crimen organizado directamente? El crimen organizado directamente tiene que ser enfrentado. ¿Con cuál cartel negociará primero? Hay que verlos a todos. ¿Con cuál combatirá primero? Con el más dañino. ¿Como gobierno seguirá impulsando la compra de armas? Para el Estado, sí. ¿Como Estado seguirá permitiendo los fracasos de la seguridad pública? Es impostergable una solución definitiva. Por cierto, ¿qué compromiso le pediría a los empresarios para combatir el crimen? Honestidad. ¿No ha pensado que sin Pemex y sin paraestatales el futuro está en el negocio del crimen? De ninguna manera. Este país tiene muchas otras cosas que hacer. ¿Legalizar la marihuana? Sí. ¿El ejército a la siembra de marihuana? No. El ejército a los cuarteles. ¿El futuro económico pasará por el narcotráfico? El futuro económico y el narcotráfico tendrán que ser compatibles en el momento en que hable la ley. ¿Conoce al país, don Pedro? Sobradamente. ¿Revisión de Ayotzinapa? Por supuesto que sí. ¿Fue el Estado? Es prácticamente un hecho. ¿Eso se lo ha dicho Osorio? ¿Quién es Osorio? Se lo ha dicho el general Cienfuegos. A un interlocutor de él, sí. Vuelvo. ¿Trabaja para AMLO? Trabajo para AMLO. Sería bastante pobre mi trabajo. ¿No han dicho que lo está financiando o lo financian desde Morena? Me encantan esas aseveraciones. ¿De dónde salen? ¿No se ha visto con Alfonso Romo? Sí. ¿De qué han hablado? Fuimos socios en imagen. Es mi amigo. ¿De dónde está obteniendo dinero para su campaña? Me abren las puertas. Me pagan el hotel, me pagan el vuelo, me pagan la comida. A veces el hotel es malo, la comida es magra y las condiciones son difíciles, pero llego. ¿Es bueno ser transparente? Es imprescindible. ¿No lo utilizan? No. ¿No acabará por desprestigiar la figura de los candidatos independientes? Pienso lo contrario. ¿Usted es independiente? Absolutamente. ¿Tan independiente como su fidelidad? Tan independiente como mi fidelidad. ¿Independientes de México entonces, uníos? Mira, hay de independientes a independientes. ¿Se siguen reuniendo? ¿Los independientes? Algunas veces me convocan y voy. ¿Y hay acuerdos? No, hay postulados. ¿Mancera los apoya o se promueve? Se promueve. ¿El Bronco los representa? El Bronco es poco representativo. ¿Castañeda el más preparado? Es muy preparado, pero habría que debatir a ver quién es más. ¿Emilio Álvarez, de mayor credibilidad? Es un hombre muy respetable y trae detrás de él una vida de mucho esfuerzo hacia la sociedad. ¿Habrá candidatura de unidad con los independientes? La he buscado. Yo personalmente la he buscado con todos. ¿Va si usted es el elegido? Por supuesto. ¿No va si no es el elegido? Si no soy el elegido, me haría a un lado. En fin, ¿usted ya trabaja en fracaso? ¿Perdón? ¿Qué triunfo personal sacará de todo esto? No busco triunfos personales. He tenido muchísimos en mi vida. ¿Sobrepasará la figura de su padre? Nunca sobrepasaré la figura de mi padre. Después de todo esto, ¿él seguirá orgulloso de usted? Estoy completamente convencido de que ahora más que nunca. ¿Y votará por usted? Desde el cielo. 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 Gracias.